Platoncito, ¿te dije que fui al banco? Voy a hablar con el señor Fernández. Mira qué toronja. ¿Me estás oyendo? Sí, señor Fernández. Ah, me dije que quería abrir una cuenta. Pero que no estoy de acuerdo con que te cobren por tener su dinero en el banco. Ni modo que no te cobren. Bueno, pero yo no estoy de acuerdo. Le dije que quería una cuenta donde no te cobren comisiones y que te den rendimiento. Porque digo, son tus ahorritos. ¿Te corrieron a patadas? No. Me abrieron una cuenta de acceso. Manzana, ya llevo. Te presentamos cuenta de acceso Banamex. Sin comisiones, sin saldo mínimo. Con Banamex lo tienes todo.